El evento se desarrollará del primero al 11 de junio en las instalaciones del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Tecnológico, donde es un estadio mundialista, es un estadio que ha sido sede de grandes e importantes eventos deportivos. Participarán, estamos confirmando, seis países, incluyendo naturalmente a México. ¿Cuáles son estos países? Es Estados Unidos, Japón, Guatemala, India y China. Esto quiere decir y quiero recalcar que cuatro, perdón, tres de las cuatro principales potencias o las mayores potencias en el deporte del fútbol americano estarán compitiendo en este evento. El número uno en la clasificación que hace la Federación Internacional del Fútbol Americano, por supuesto está la Selección Nacional de Estados Unidos. El número tres, que está Japón, seguramente aquí el contador Orobio me corregirá si estoy en lo equivocado. Y el número cuatro, que está México. Es el ranking que tiene IFA, pero bueno, en el ranking universitario, por supuesto México está en el número uno. Esto quiere decir que el nivel competitivo del evento será muy alto. Tenemos otras elecciones que están empezando a practicar este deporte, como es China, que va a ser sede del tercer mundial universitario, donde conocemos el perfil y el compromiso que tiene China con el deporte y indiscutiblemente en los próximos años será una gran potencia. Tenemos la participación de India, que tiene una liga profesional que conglomera más de 20 equipos en su principal organismo. Y pues bueno, tenemos la grata sorpresa de la participación del país de Guatemala. Estamos muy contentos para que esto suceda. Insisto, será a partir del primero al once de junio. La inauguración se llevará a cabo el primero de junio a las 14 horas. Ahí arrancaremos el kick-off para posteriormente a las seis de la tarde iniciar con el primer partido oficial de inauguración del evento. Nuevamente, agradecer al licenciado Floro Castillo por recibirnos aquí el día de hoy. Por supuesto, a todos y cada uno de los diferentes organismos e instituciones que tienen que ver con el deporte. Sí quiero recalcar y de alguna manera también retomar el tema de la unión y comunión de voluntades para que esto sea posible. Estamos conformando, desde mi particular punto de vista y seguramente muchos coincidirán, la mejor selección nacional posible que podamos tener en nuestro país. No importando la institución que sea, es no importante el organismo que representes. Tenemos a los mejores coaches de nuestro país, tenemos a los mejores jugadores y por supuesto tenemos el apoyo de la CONADE, tenemos el apoyo de la federación y las ligas más importantes universitarias de nuestro país. El resultado tiene que ser categórico, el resultado tiene que ser ejemplar la organización y sin duda alguna el resultado deportivo también. Muchas gracias.